La Champions de la Venganza se cobra, pues, unas cuantas víctimas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos una vez más aquí a Más que Pelotas. Bueno, curioso, curioso lo que ha pasado hoy en esta Champions, donde el Liverpool actual campeón ha caído eliminado por el Atlético de Madrid. Y no solamente esto, porque quería comentar también muchas cosas, detalles que han pasado en el partido que no se me han escapado y que seguramente a vosotros tampoco y os han llamado la atención igual o más que a mí. En la otra parte de la moneda, el Dortmund ha caído apeado por el PSG, un PSG que ha demostrado tener, pues, muy poco talante, sobre todo a sus futbolistas, y ser bastante, no sé, como un poco payasos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yendo primero al tema del PSG, hay que recordar esas imágenes que ha sacado, como siempre, Movistar Liga de Campeones, donde los jugadores del PSG, pues, mandaban unos feísimos recados, como tildaba Marca en su artículo, a los jugadores del Dortmund, ¿no? Mientras celebraban los goles, espetaban y decían comentarios del tipo de vamos a humillar a estos hijos de puta, no son nadie, y cosas así. Un partido caliente que venía de perder el PSG, que seguramente sufre la presión de ser uno de los equipos más caros del mundo, pero que no tiene por qué pagar un equipo como el Dortmund, o al menos así lo pienso yo. Pero evidentemente, también Icardi, al acabar el partido, se le han enfocado a las cámaras y también despetaba, ¿no? Que celebren ahora a estos hijos de puta. Cosas que creo que no deberían decir futbolistas profesionales, sobre todo si se tienen un poco de amor propio, ¿no? Porque nunca sabes dónde vas a acabar. A lo mejor mañana a ti te ficha el Dortmund y te tienes que comer a un futbolista que ha jugado aquí, o viceversa, ¿no? Son comentarios que te puedes ahorrar, que por más caliente que estés en un partido, pues no debes soltar, y menos siendo profesional. Que lo sueltes en una liga de pachanga de domingos, pues está bien. Pero vaya, que estés hablando en un campo de la Champions, como si te hubieras bebido cuatro medianas, pues no sé yo si tiene mucho sentido. Al final del partido se han puesto todos a hacer la típica foto graciosa que ya tienen muy de la mano los del PSG, emulando la celebración de Erling Braut Haaland, que marcó en la ida. Dos de los goles, si no recuerdo mal. Y se han puesto todos, como digo, toda la plantilla emulando a Haaland, y luego en Instagram también, en directo, emulando a Haaland completamente todo el rato, de una manera de reírse de un chaval de 19 años. Un chaval de 19 años que seguramente tenga muchas oportunidades de darles en la boca al PSG, porque evidentemente estamos hablando de un chaval que tiene 19 años, que acaba de empezar prácticamente su carrera profesional, y que sin lugar a dudas, en algún momento de su vida, podrá devolvérselas con manteca. Todo esto recordando que un chaval de 19 años ha hecho rabiar a un equipo que se ha tenido que gastar más de 900 millones de euros para llegar por primera vez a unos cuartos de final de la Champions League. Un proyecto que siempre ha estado en decadencia y que no creo que este año acabe con Champions. Evidentemente no veo al PSG uno de los mejores equipos de Europa. Y bueno, eso dice mucho de Haaland, del talante de Haaland, y dice mucho también del poco talante de los jugadores del PSG, que aparte de los comentarios que os he comentado, es muy triste estar todo el rato recordando cómo ha celebrado, que lo celebra siempre así un chaval, los goles ante tu equipo. Te hace sentir, bueno, pues eso, equipo pequeño, equipo mediocre, equipo de gente que no vale un pimiento. El primero en Mbappé, el segundo en Neymar, que han estado haciendo todo el rato el tonto y las paridas estas, porque no entiendo sinceramente a qué viene todo esto. Pero bueno, oye, todo llega. No sé si os acordáis de la foto de Rabiot que estáis viendo en pantalla, recordando el resultado contra el Barça, y todos sabemos cómo acabó eso después, ¿no? El fútbol siempre te lo devuelve y el karma existe, señores. Y al PSG la hostia va a ser bastante terrible, creo yo, porque no entiendo este sentimiento de equipo inferior, de equipo mediocre y de equipo, pues eso, ¿no? De payasos. Con todo y con esto, bueno, pues no estoy ni contento de que pase el PSG, ni tampoco estoy tan poco triste porque no haya pasado el Dortmund, porque hay que recordar que el Dortmund también vaciló al Barça, y una vez más el karma se lo ha llevado por delante. Cuando al Dortmund le tocó al Barça en la fase de grupos ponían esto en su Twitter, riéndose del famoso corner que nos metió el Liverpool en la famosa remontada, que no voy a contar aquí ya, que todo el mundo lo sabe, en Anfield contra el equipo del entonces entrenador Ernesto Valverde. Y bueno, ponían esto, ¿no? Tiempo para practicar nuestros corners, cara, como para reírse. Pues bueno, mira, el PSG seguramente se la lleve más para adelante, pero para vosotros los del Dortmund aquí os la lleváis, con lacito y todo. Más karma en estas Champions que no ha dejado de sorprender hoy, porque como digo, el Atlético ha roto todos los moldes y ha ganado a un Liverpool que para mí sigue siendo el mejor equipo del mundo. Ha sido un apasallamiento realmente lo del Liverpool al Atleti, el Atleti no ha hecho prácticamente nada más que defender, pero en cuatro jugadas que ha tenido pues ha podido meter esos tres o cuatro goles, y al final eso es lo que cuenta, y en el fútbol gana el que más marca, y a ellos ya les va bien así, les gusta ser así, pues adelante con ellos. Pero este vídeo va de karma, señores, y de karma os acordaréis del señor Trent Alexander-Arnold, que ha acabado con esta cara hoy, y que a principios de año ponía este tuit, mofándose una vez más del gol, de corner, del Barça, de Anfield, de la remontada. Que está bien, que fue una remontada increíble y que todo lo que queráis, pero tú con 20 años no puedes estar riéndote de un club histórico, como el Barça, porque te pasa esto, ¿no? Mira qué carita se te ha quedado, ¿eh, Trent? Ahora ya no te ríes. Ahora parece ser que ya no tiene ganas de poner tuit. Voy a estar toda la noche esperando, a ver, majo. Y no he podido coger la foto de Robertson, no la he encontrado, pero también está bien recordarle a Robertson que hace poco le pidió perdón a Messi por todo lo que le dijo y las patadas y lo mal que trató al mejor futbolista de la historia en un partido hace poco contra el Liverpool, y bueno, pues la cara de Robertson también era un mapa hoy, ¿no? Al final, el fútbol siempre, pues vuelve todo, siempre vuelve todo. Y espero, como ya he dicho, que al PSG le vuelva como le ha vuelto al Dortmund y como también le ha venido hoy la hostia al Liverpool. Hasta aquí, señores, el vídeo de hoy. Sencillamente, felicitar a los colchoneros, felicitar también a los seguidores del PSG, y bueno, recordarles a todos y a todas que no todo eso es lo que reluce, señores, y que hoy estás aquí arriba y mañana estás aquí abajo. Así que no vaciles ni saques mucho el pecho, porque igual viene uno con el puño más grande y te lo hunde. Dale un like al vídeo si te ha gustado, como siempre, suscríbete si eres nuevo o nueva, y bueno, abajo en los comentarios coméntame si crees en el karma y si crees que lo de hoy tiene sentido con ello. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.